Hola que tal chicas, el día de hoy les hablaré un poquito de algo que me encontré hace ya unos mesesitos algo que me está funcionando muy bien y lo quiero compartir con ustedes porque tal vez les sirva, les ayude, en fin es el agua de amamelis, supe del agua de amamelis porque vi un video de Tani del canal de Beauty Hunter donde ella estaba usando el agua de amamelis para hacer un desmaquillante creo como yo no conocía el agua de amamelis me puse a investigar un poquito que era y para que servía y bueno pues me encontré con una muy buena sorpresa porque encontré que el agua de amamelis es super astringente, antiinflamatorio super refrescante, cicatrizante, vasoconstrictor entonces me lo encontré en esta presentación, no sé si la alcancen a ver ahí, a ver porque pega mucho la luz acá en esta presentación me la encontré en Walmart es un frasco como pueden ver ustedes bastante grande miren trae 16 onzas fluidas cuesta alrededor de 6 dólares, no llega a los 6 dólares esto lo que yo he notado es que yo tengo muy abiertos los poros en esta parte de aquí, la frente, la nariz, la barbilla me ha ayudado mucho a que se cierren un poco no digo que están completamente cerrados porque no es cierto reafirma, entonces para las personas de mi edad de 40 y más creo que algo que nos reafirma la piel pues nos viene pero de maravilla yo noté o vi que como reafirmante es bueno porque mi hermana compraba unas cremas que eran para el contorno porque ella tiene como bolsas aquí y el cuello pues ya lo tenía un poco flácido ella tiene 54 años creo entonces yo le hablé de la agua de mamelis cuando cuando yo la encontré y que empecé a ver todos los beneficios que tenía ella la comenzó a usar y ella ya va por el tercer frasco de estos yo todavía miren donde llevo el mío ella ya lleva creo va por el tercer frasco ella le gustó porque le ha reafirmado el cuello las bolsas esto no se le nota ya tanto ella está encantada con el agua de mamelis este agua también sirve para los hombres cuando se rasuran y que se llegan a cortar o algo así esto es cicatrizante una cosa muy curiosa del agua de mamelis es que el agua de mamelis es uno de los ingredientes de la preparación H que es para para las hemorroides porque es tiene esto de que es un vaso constrictor los vasos sanguíneos los hace pequeños los va haciendo pequeños alguna vez mi hermana me dijo que mi hermana es delgada pero tiene sus brazos muy anchos y me dijo que alguien le le dijo que como remedio casera casero que se pusiera preparación H en los brazos y luego se los vendara que porque eso hacía que como que se reafirmara y se hiciera como como lo que le estaba diciendo el vaso constrictor el caso es que bueno ella perdió mucho peso y y ya está muy linda entonces era linda y es linda entonces me acordé de eso que me había dicho ella de la preparación H y esto que me encuentro es que tiene preparación la preparación H tiene agua de mamelis entonces de verdad que yo se los recomiendo mucho te ayuda a cerrar los poros de hecho si no sé si puedan leer en esta parte de aquí a ver es que esta cámara no enfoca para nada dice que perfecciona los poros los cierra no te reseca la cara no te la deja estirada no trae aceite es para todo tipo de piel dice que te ayuda como que te sientas pues y que tu cara esté limpia y sobre todo que es un 100% natural pruébalo como tónico y bueno yo lo estoy usando como me lavo mi cara me la seco a golpecitos y después me pongo este yo no lo pongo con algodón porque para mi es incómodo ustedes si lo quieren hacer con algodón pues es como ustedes se sientan a gusto yo lo pongo en mi mano y me lo pongo y lo dejo que se penetre y luego ya pongo mis cremas humectantes y todo ese tipo de cosas de verdad que lo recomiendo mucho es buenísimo a mi me ha encantado mi hermana compro el otro que dice body que es para el cuerpo me imagino que va a ser algo un poco diferente a este porque este está está hecho especialmente para lo que es cara para la cara y aquel decía cuerpo el que ella compro para el cuerpo lo está usando para las varices que tienen en las piernas pero ese tipo de varices que parecen como arañitas que le llaman ella se está poniendo esto y dice que le ha ayudado muchísimo que casi ya no se le notan entonces se los recomiendo mucho creo que en México también hay el agua de mamelis yo no le recomiendo o sea exactamente esta marca o sea esta marca fue la que yo agarré cuando fui a Walmart y fue la que me encontré fue la que la que me traje si usted encuentra en otra marca pues perfecto es la que mejor nos convenga a nosotros y a nuestro bolsillo porque no entonces de verdad se los recomiendo mucho chicas con la piel así bonita jóvenes que que te pueda ayudar si tiene la piel pues a mi dice que es para todo tipo de piel pero a mi grasosa me sirvió super 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 entonces pues nada se las recomiendo mucho investiguen un poquito más si quieren ustedes para que para que ustedes vean todos los beneficios que tiene el agua de mamelis yo no se los digo aquí todos todos porque no tengo aquí mi computadora y es un poquito difícil donde está porque me están interrumpiendo interrumpen bueno pues chicas les mando un beso grande 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 yo no soy una maestra no sé muchas cosas pero a lo mejor no sé mucho explicarme las cosas y doy muchas vueltas y vueltas pero lo que yo sepa que es bueno que me funciona o que le ha funcionado a alguien más pues yo se los traeré para que para compartirlo con ustedes porque pues son cositas que podemos usar todas así que más que apoyarnos y vernos bonitas pues con cosas también que no nos cuesten tanto y de verdad que les doy muchas gracias porque están ahí apoyándome ok les mando un beso grande y si me cuidan mucho nos vemos a la próxima bye bye